Me dijo que me quiere como amigo Así que esa amistad es lo que me toca Dije que yo podía esperarla ¿Por qué? Porque la quiero lo indecible Me respondió que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Amigos nada más Amigos solamente Porque sueño otros besos Porque amo otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Le dije para ya no preocuparla Que todo había sido una bromilla Me dijo juguetón y al despedirnos Me dio un beso entre el alma y la mejilla Amigos nada más Amigos solamente Porque sueño otros besos Porque amo otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente